El arte vive en las calles, el arte vive en el corazón de nuestra gente, el arte vive y se expresa en nuestro ambiente, el arte vive en Palmira y llegará para transformar la vida de todos. Te esperamos en el 30º Festival de las Artes Ricardo Nieto, del 10 al 13 de octubre del 2024. La cita es en el Centro de Convenciones y la antigua estación del ferrocarril.